Es decir, un repudio global y una acción que se está haciendo para terminar con ese califato. Con ese califato que ellos lo llaman el Estado Islámico y que tiene que terminar. Es decir que eso es una organización, si así se puede llamar, hiperterrorista. El mundo moderno, el mundo civilizado, tiene que ir contra eso y tiene que tratar bajo cualquier método. Pero, inclusive, allí es donde se puede dar el principio de lo que algunos internacionalistas llamaban el principio de la guerra justa. Porque allí, ¿qué imperaría entre otras cosas? Es el legítimo derecho, ya no de un país, ya no de un pueblo solamente, sino, diría, el legítimo derecho de la humanidad a defenderse de la barbarie. Sin embargo, usted plantea un tesis, la tesis de, cuando cita a Einstein, muchas veces el hombre busca descubrir la ciencia y la tecnología para el bien. Y Einstein trabajó en eso. Sin embargo, es el que critica más el lanzamiento de la bomba atómica, donde nace de su teoría, precisamente, todo el tema moderno de la física y de la química y de la ingeniería, por el uso de Estados Unidos contra un pueblo ya que estaba al final de la guerra. ¿No nos da una perspectiva a eso de que el ser humano pareciera que quiere destruirse definitivamente? Bueno, vuelvo al tema de los instintos de destrucción de que hablaba Freud. El otro alemán que tiene una obra vastísima y que se ocupó también de las pasiones humanas, Friedrich Nietzsche. Entonces, indudablemente, Einstein nunca dejó lamentarse que sus célebres teorías sirvieran, entre otras cosas, para la elaboración de la guerra atómica. De hecho, criticó y se fue de Alemania porque Hitler quería la bomba atómica y animó a Estados Unidos con otros científicos, muchos judíos, a tener la bomba atómica, pero no para que lo utilizaran contra poblaciones civiles. Como lamentablemente, como ya hemos comentado en algunas oportunidades, pues los Estados Unidos, presididos por Truman, la tuvo que utilizar en contra de Japón con el objetivo específico de lograr la rendición de Japón y acabar con la Segunda Guerra Mundial. Tal vez para evitar también que Rusia que venía ocupando los terrenos de Manchuria llegara hacia Japón. Y dentro de una hipótesis que un premio Nobel que fue consultado dentro de la perspectiva matemática de lo que podría ser en un futuro inmediato, pues quizás se evitaron 10, 14 millones de muertos. Un tema muy polémico esto de la bomba atómica. Muy polémico y muy difícil de abordar, pero lo cierto es que los efectos fue ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, habrá temas para conversar más adelante, pero después vamos a hablar con Rafael Nieves, consultor y gerencia internacional, porque en el fondo la humanidad pareciera que no tiene una gerencia para tener la paz y se deja llevar más por el instinto de destrucción que usted señalaba hacia la guerra y a la violencia. Sí, citando a Sigmund Freud. Claro, vamos entonces al corte y con Rafael Nieves. Vamos a hablar de gerencia y diplomacia y sobre todo de este mundo tan complicado donde hablan de la apolaridad, porque ni siquiera hay multipolaridad. ¿Cómo gerenciar estos grandes conflictos internacionales y cómo gerenciar para la paz? Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Conversábamos con el profesor Dugarte, quien fue director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María. El problema tan grave del mundo de hoy de estas guerras y conflictos, 200.000 muertos en Siria, la situación de más de 2.000 muertos ahora entre Ucrania y Rusia, el peligro de romper el equilibrio entre la Rusia con aspiraciones de crecer y Estados Unidos que también quiere limitar al territorio ruso y la influencia en el mundo. La Unión Europea, el tema del califato imponiendo un sistema absurdo, anacrónico de violación de derechos humanos, lo que acaba de terminar pero que ojalá sea para siempre la guerra entre Palestina e Israel y el tema de lo que pudiera ser conflictos también o dramas humanos en el mundo, grandes enfermedades como el ébola en África o la situación del SIDA en América Latina, la pobreza, las confrontaciones. Por eso invitamos a Rafael Nieves, quien es consultor en Gerencia Internacional, con esa primera pregunta. ¿No será que en el mundo falta una gerencia? Porque cuando en una pequeña empresa hay una buena gerencia, eso marcha bien. ¿No crees que al sistema internacional le falta algo de esto? Sí, hay algo de eso efectivamente, embajador, y cito un ejemplo ya clásico en la historia de las relaciones internacionales, que es cuando un líder y un equipo de especialistas se unen para resolver un conflicto. Es el caso, por ejemplo, de Nixon y Kissinger, que crean una estrategia para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y China. Que lo lograron, efectivamente. Y efectivamente lo lograron de una manera creativa. Recurriendo a cosas como el deporte, ¿no? Efectivamente, la diplomacia del ping-pong. Claro. Y entonces es un caso interesante porque es un caso gerencial y es un caso que aplican las empresas en su vida diaria. De modo que entre la diplomacia y la gerencia y las empresas hay muchísima similitud de casos que se pueden aplicar a conflictos muy grandes, como el que usted mencionaba. Pero se pueden evitar guerras como la de Vietnam, que hubieran podido negociar antes precisamente con China o con Rusia y con los comunistas. En cambio se esperó regularizar la relación a través del ping-pong, como usted señalaba, que hizo que China se incorporara al mundo del equilibrio y que hoy contribuye más bien a la paz a nivel internacional. Sí, pero insisto en ese tema. Es algo que tiene que ver con un tema de liderazgo, de ideas y de equipos. Este es el caso también de la Unión Soviética del señor Che Bernase. Que era canciller de Rusia. Y crearon, bueno, la política de Gorbachev, de la estroica, de reestructuración, logró que se evitaran conflictos superiores. O que la Guerra Fría terminara de una manera adecuada, cosa que hubiera podido... O sea, un líder tiene la conciencia hasta dónde puede llegar y cuándo tiene que cambiar, que fue lo que hizo Gorbachev con la perestroica, como usted se llamaba, y el calaznot, la transparencia y la reestructuración. Y evitó conflictos de guerra con Estados Unidos y abrirse un mundo distinto. Ahora, ¿cuándo los políticos pueden tener sentido la herencia? Los políticos internacionales. Claro, tiene que haber mucha creatividad. Nosotros constituimos un tanque de pensamiento al que invitamos a todos a participar. Es un tanque abierto a toda la participación y donde se generan ideas. Y creo que a veces las cosas más sorprendentes o creativas son las que pueden solucionar los problemas. Generalmente vemos una sola manera de resolver los problemas. Una de esas puede ser, digamos, el conflicto. Pero hay otras vías que la negociación nos da. Y en materia internacional, digamos, hay una experiencia riquísima en materia de negociación que podemos aplicar en conflictos como los que actualmente suceden en el mundo. ¿Por qué entonces esa vinculación, gerencia con diplomacia? Precisamente porque consideramos que la diplomacia es, digamos, la solución efectiva y eficaz. Quizás no se le da a los diplomáticos la oportunidad de ejercerla en los momentos en que está germinando un conflicto, sino que luego de que ocurren, digamos, consecuencias lamentables, es cuando entran los diplomáticos. Pero al final la historia ha demostrado que son los diplomáticos los que al final resuelven la situación. Históricamente ha sido así. Ahora, ¿en la empresa cómo se aplica la gerencia y cómo extrapolarla a los diplomáticos? Fíjense, hay varios casos interesantes. Uno es el caso de lo que podemos llamar diplomacia corporativa. Digamos, los gobiernos que aplican la diplomacia de una manera inteligente integran a toda su fuerza productiva en este tema para ir conjuntamente con estas empresas, estos gerentes, a otros mercados, a otros países, a ofrecer productos y servicios que contribuyen finalmente a que el producto territorial bruto aumente y el bienestar de toda esa población lo haga igualmente. Ahí podemos también poner un caso reciente, el caso de Hillary Clinton, que tuvo una política en ese sentido de que sus empresarios acompañaran la política exterior. Creo que finalmente no pudo continuar, digamos, esa tendencia, pero es un ejemplo interesante de cómo pueden lograr vincular a los sectores empresariales a la diplomacia. Esto genera también un efecto que podemos llamar la marca país. Es decir, cuando un país tiene un sector productivo, bien sea gubernamental o combinado. Francia habla mucho de eso. Efectivamente. Made in France. Efectivamente. Y se crea una suerte de soft power que crea una simpatía hacia ese país. Lo ha hecho también el caso, por ejemplo, de Brasil. Recientemente, pues, el tema del mundial es aprovechado también para potenciar el tema de marca país. Brasil, por supuesto, tiene una influencia muy grande también en los bloques económicos. Y el tema, por ejemplo, del... Mercosur, ¿no? De Mercosur y de los países BRICS. Sí, el BRICS también. Entonces, realmente, es muy interesante ese paralelismo entre lo que es gerencia y diplomacia. Ahora, cuando ustedes hablan de economía mundial y de acción empresarial, por supuesto que eso es posible de llevar también a la actividad pública en un Estado o en una comunidad mundial, ¿no? Por eso, en nuestro tanque de pensamiento, que se llama axnthinktank.com, hemos realizado cuestiones como esta, ¿no? La publicación nuestra que se llama acción empresarial, donde tenemos, hemos hecho publicaciones referidas al tema de economía mundial, hemos hecho también publicaciones referidas al tema de diplomacia y negociación, que los invitamos, pues, a participar, por supuesto, de brújola internacional, lo queremos... Claro. ...queremos tener que tener que escriba. ...el tema de comercio internacional. Que es vital hoy en día, porque prácticamente las cancillerías se mueven más por el comercio internacional que por los problemas políticos tradicionales. Y es un punto de encuentro. Cuando países tienen conflicto, uno de los puntos de encuentro son los intereses económicos. Ahí, digamos, hay una distensión de los posibles problemas políticos, si hay un interés económico o gerencial. Ahora, ¿es posible llevar la gerencia a la televisión, a la radio, de manera de hacerla más fácil de que la gente entienda, comprenda y actúe con principios gerenciales? Bueno, estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos la intención de tener presencia, una presencia más fuerte en los medios, para promover estas ideas conjuntamente con los especialistas que nos acompañan. Por eso le agradecemos mucho a brújola internacional que nos dé esta oportunidad. Y, bueno, estamos trabajando sobre estos puntos. Ya están en radio, ¿no? Estamos en radio en este momento, en el Circuito Mágica. ¿Qué días? FM 99.1. Estamos los días sábados a las 2 de la tarde. ¿Pero es posible llevar esto a la televisión también? Sí. ¿Motivar con la gerencia? Vamos a trabajar en ese sentido y espero que muy pronto estemos en la televisión para promover estas ideas. Sí, las grandes escuelas hoy de pensamiento, sobre todo Harvard, habla mucho de la gerencia nueva aplicada a la política y lo que usted decía, la negociación sobre todo. Es así. De hecho, nosotros hemos recibido invitaciones de universidades como la Universidad de Harvard, que estuvimos en HEC París, en Mainz, en Alemania. Y hemos recogido la experiencia, sobre todo en la resolución de conflictos y la experiencia para salir de las dificultades. Porque la idea es que la diplomacia, y ahí digamos, hago un símil y extraemos esa experiencia internacional e histórica de la diplomacia, que se constituya para resolver conflictos y alcanzar objetivos. Bueno, precisamente el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los conflictos internacionales deben ir por la vía de la solución pacífica. Y habla de la negociación, la vía diplomática, jurisdiccional, pero no recurría a la guerra. Sin embargo, la guerra es una realidad. De eso vamos a hablar hoy con Corina Cortés, quien es internacionalista, profesora de la Universidad de Carabobo y quien ha hecho cursos en el exterior sobre el estudio de las relaciones internacionales. Ya regresamos. Esta tarde hemos conversado sobre los temas de los derechos humanos y sobre todo de la exigencia de la paz a nivel mundial, pero también de la gerencia para poder dirigir los gobiernos en función de esa paz y evitar la guerra. Por eso en la última parte del programa tenemos a Corina Cortés, quien es internacionalista, profesora de la Universidad de Carabobo, para hablar de algunos de estos conflictos internacionales y otros que detrás de todo crean toda esta dinámica de problemas, pero hacia soluciones que el ser humano debe encontrar. Profesora Cortés, ¿podemos decir entonces que este mundo de tantos problemas políticos, militares, económicos, puede tener una salida, una solución? Bueno, definitivamente lo fundamental es entender, diagnosticar cuál es la raíz del problema. Cuando nosotros hacemos un análisis o valoración de las zonas de conflicto y de la forma en la cual se manejan los conflictos, existen grupos especializados que se encargan de hacer una evaluación de cuál es el comportamiento de la población, porque surge qué es lo que lleva a la persona a tener una injerencia en el conflicto. El ser humano, la violencia, de hecho existen muchísimos libros que dicen que la violencia como tal es innata en el ser humano, pero el conflicto ya es un elemento exógeno. ¿Cuál es el primer punto fundamental que se tiene que entender? Que no existe un detonante de violencia que no esté directamente enlazado con la falta de satisfacción reales de necesidades. ¿Y a qué nos referimos con esto? El que se adentra en un conflicto es porque de alguna manera se encuentra desabastecido o desasistido en elementos como puede ser alimentación, seguridad, vivienda, sentido de pertenencia. ¿Qué es lo que se encuentra en el conflicto?